¡Hola Blas! Yo todos los días conozco a alguien aquí en Madrid Y hoy me tocó conocer a Víctor Este bombón trabaja aquí con Beré Ya les voy a contar quién es Beré Un sastre maravilloso que nos ha cedido su espacio Que está por allá Ya vamos saliendo de otra locación Pero Víctor, sos lo más En Gran Vía casi no hay tráfico ¡No te llegues! ¡Apéntate a ti misma! El rodaje y aquí la gente grita en este Volvo Porque están todos contentos Están todos contentos con el rodaje y con el tráfico En Gran Vía Esto es Gran Vía Ese es el pequeño teatro Gran Vía ¡Y ese es el cartel! Ay, qué susto Esto como que va Esto como que va Yo he hecho todo lo que he tenido que hacer Desde que llegué a este país Yo me porto bien Yo no estoy aquí violando las normas ni de tránsito Yo no hubiese querido que esto pasara Señor policía Señor policía No puedo hacer declaraciones No puedo hacer declaraciones ¿Y declaraciones? ¡Declaración! Dos y media de la madrugada Cuando uno está en un rodaje Ya a esta hora uno empieza a hablar Con todo el mundo que se encuentra Y bueno, estoy aquí en Gran Vía A no sé cuántos grados centígrados ¿Cuál es tu nombre? Y me están mirando raro Por tu culpa Por tu culpa Chavales, una rápida ¡Gracias! Estamos haciendo un experimento social Con Miguel Ferrari En Gran Vía Vamos a ver qué tal Resulta la gente de Generosa Nada, Miguel ¡Decen! ¡Tengo hambre! ¡Simpático! ¡Tengo hambre, cariño! ¡Felicidades! ¡Más bien! ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Gracias! ¡Macru! ¡Son lo máximo! ¡Es una rap! ¡Queda un día más de rodaje! ¡Seguiremos informando! Porque algunas cosas nunca cambiarán No importa con quién vayamos a estar Ustedes saben que yo soy Monday Hater, ¿no? Pero no cuando vengo a visitar a Carolina Herrera aquí en su spa Bueno, cuando se la encuentren por la calle Ustedes le dicen, eh, es para Carolina Pero no, es María Silvia Que nos trata como unas princesas Yo me siento Leticia cada vez que vengo Gracias, ha sido un lindo lunes gracias a ustedes ¡Gracias! Gracias por ver el video.